A ver que te quito, a ver Quieres bailar y bailar, no te se nalva Quieres bailar y bailar y bailar, y bailar a no te se nalva Quieres bailar y bailar y bailar, pero nadie se nalva ¡Es un ron! ¡Es un ron! Sigue, 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 sigue ¡Uuuh! ¡Desde España para su mamá que mañana se cumple! ¡Arriba! ¡A dónde estás? ¡A dónde estás! ¡A dónde estás! ¡Eso es lo que faltaba en el castillo! ¡Es la fiesta de mis seres! ¡A dónde está con mi mamá! ¡A dónde está aquí, amor! ¡No quiero ya pensar! ¡Quiero, quiero! Adíame. Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa de pieza te voy a contar La jorra quiero a todos en este cumplan ¡Saltando! ¡Sienta de bebé! ¡Todo como saltamos! ¡Saltando! 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 ¡El aplauso muy bien a ustedes! ¡Ardele ese sapucay! ¿Te acordás como comenzó este no? Que quitaron dos no más, pero ahora van tomando el color, eh? Debajo de esa pollera tenés un pato escondido Yo tengo una pistolita, ¿crees que le pegue un tiro? ¡Ay, me lo man que dijo! Dije pistolita número 10 Ya te hubiera dicho ametalladora Ayer pasé por tu casa Ayer pasé por tu casa Me tiraste con el control ¿No cambiás más? La ruiné ahí, ¿no? Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un cartel de padre ¿Es una señal? En la puerta de mi casa Tengo una planta cebolla Cuando se muera mi perra Para vos tengo el collar ¿Se asustaron alguna ahí? En la punta de aquel cerro tengo tres casas sin techar Si alguna de ustedes se casa conmigo me compro una casilla Venimos de fiesta campea nosotros, che Un enano que es payaso de susto fue a disparar Donde se viene a encontrar con una enana de pase Ahí nomás a los abrazos empezaron los petizos Ahora tienen compromiso y por culpa de un loco están pagando Como el mundo sigue andando a la enana Tuvo un mellizos Aplaudan, me, che, que bueno en esto Le aplaudo Gracias Cococho, Cococho gracias Sonido Cococho, excelente Aplaudan a este laburador, a este gente que labura Que se rompe el lomo sacando fotos El otro de la ciudad está allá toda la consola haciendo milagros Eso es laburado, ¿eh? Para eso le pago Es el mejor sonidista que vos podés encontrar en toda la región Que saca fotos, ¿viste? No está la consola Vamos a seguir entonces con más ritmos para todos ustedes Y esto dice Y la palma es arriba Eso Y la palma es arriba Eso Buena la coleón Y la palma es arriba Esa chasis Ahora la gente no va a ver así Y la palma es arriba 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 Y la palma es arriba